Mire lo que dice esta noticia, dice adoctrinamiento en las aulas valencianas. Adoctrinamiento en las aulas valencianas. Ahí lo tienen. Extrema derecha es igual a Pascal y Trump y extrema izquierda igual a igualdad. Es increíble. Y ahora mismo quien gobierna en la comunidad valenciana, el señor Dalmau, si se sabe la elección. Bueno, es una coalición de dos partidos. ¿Quién gobierna? ¿Vos y el Partido Popular? Claro. ¿Cómo es posible que...? Dos partidos son dos partidos. Es verdad que hace tiempo que han empezado, pero ¿cómo es posible que permitan este adoctrinamiento en las aulas valencianas? Yo creo que no se enteran. Yo creo que, bueno, en Valencia, pues que, bueno, en la comunidad valenciana es que ya puede pasar de todo, porque ha pasado en Cataluña, ha pasado en Murcia, y lo que hay que pedir a estos dos partidos, que por cierto, yo tengo por ahí también buenos amigos, también, dentro de los dos partidos, además. Algún enemigo que es presidente de las Cortes Valencianas, por cierto, que no sé qué hace ahí porque no tiene ni carrera, pero bueno, son cosas personales, como siempre. Y quiero decir que es la hora de actuar. Ya no se puede estar con estas cosas, ya no se puede estar con estas cuestiones. Hay que ser vigilante, hay que ser diligente, y evidentemente hay que ser garante de lo que representa la unidad nacional, y lo que representa, sobre todo, estas cuestiones para los menores. Es hora ya de cumplir nuestra palabra y de cumplir con nuestra nación. Es hora ya de que nosotros demos el paso para adelante, para que se haga realidad todo aquello por lo que otros han luchado y nos han dejado. Permitidme contar una cosa de Valencia, que no lo he visto yo personalmente, pero gente conocida, y no voy a dar su nombre porque iban a otra cosa, me contaron que han estado en Valencia con altos responsables del gobierno valenciano, y me dijeron asombrados, estuvieron hablando con gente de varios partidos, y que en despachos de gente de la derecha sigue el retrato de Oltra, y los responsables de la prensa que puso Oltra siguen en sus puestos. ¿Perdón? Como lo oye usted. Con lo cual, esta noticia se entendería mucho mejor. Hay gente de la derecha que sigue manteniendo a día de hoy a responsables de prensa que puso... ¿De compromiso? Sí. O sea, que son acciones socialistas. Eso me lo aseguró gente muy conocida. Pero quiero intervenir en esto de Oltra porque es que se nos atacó también desde la derecha, repito, desde la derecha, porque nosotros atacábamos a Mónica Oltra, porque decíamos que había cometido una serie de delitos, que su marido era un delincuente y se nos atacó a esta casa y a muchos de los tertulianos que estábamos aquí. Eso a día de hoy está pasando. Justificaría y explicaría la noticia que has dado. Pero, claro, es que si se mantienen a los asesores de prensa, dejan los retratos y dejan los libros de texto donde le están llamando directamente HJ, ¿Y entonces para qué estar en el gobierno? Teniendo una cámara delante, diremos que es inexplicable, pero habría que decir que son imbéciles. O inútiles. Señor Bermejo. Sí, pero eso ocurre en muchos sitios. En el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ha ocurrido en su momento también. Hubo, que no tienen por qué ser mala gente, no lo sé. Es decir, yo recuerdo que cuando entraron Almeida y Villacís en el Ayuntamiento de Madrid, dejaron a cargos que venían de Carmena y no necesariamente tenían que ser sectarios ni nada de eso. Una cosa es dejar a funcionarios formados y otra cosa es dejar a gente de confianza de otra, que son los que ocupaban cargos, por ejemplo, de prensa. Que eso es diferente. Bueno, es que eso, yo te digo, a lo mejor el detalle de Carlos, pues tal. Pero bueno, que lo que escriben... O sea, vamos a ver. Al final, ¿qué son los partidos adoctrinadores? Da igual. Si es que luego tú lees los libros de la Comunidad de Madrid, pues también te llevas las manos a la cabeza de muchas cosas que pones. O sea, al final, el mayor error, uno de los grandes errores que han cometido estos salvapatrias de Aznar y de González, que ahora vienen aquí a darnos lecciones a todos, fue darles la educación a las comunidades autónomas. Y el pacto del maestro. Esos dos miserables que vienen ahora presumiendo y diciendo que es que se va a romper España, vosotros rompisteis a España, ¿eh? ¿No te acuerdas, Felipe, lo de guerra, lo de Montesquieu ha muerto? Pero no nadie llevaron, digamos, al límite que están llevando. Pero si es que aún no ha pasado nada, es decir, estamos dando por hecho. ¿Cómo que no ha pasado nada? Pues no, no ha pasado. Estamos dando por hecho. ¿No está parasitado la Fiscalía General? ¿No está parasitado el Tribunal Constitucional? ¿No está parasitado el Tribunal de Cuentas? ¿No está parasitado el Parlamento Español? No más que antes, yo creo. No más que antes no, yo creo que corre un serio peligro. Yo creo que siempre ha sido así. La industria política esta ha devastado y devasta siempre las instituciones y ya está. Por eso hay que cambiar el régimen. Yo creo que hemos cometido muchos errores. Un error era el artículo segundo, no referente a la unidad nacional, sino el meter el término. Ustedes lo han dicho aquí. Pero no volvamos a la unidad nacional. Vamos al adoctrinamiento. A las aulas. El término de nación y nacionalidad. El artículo de las autónomas donde está el centro derecha. Exacto, sí. Pero es que es ahí donde quiero ir. ¿Cuántas veces hemos visto defender a la derecha el término de nación y nacionalidad, por ejemplo? Y eso es adoctrinamiento también. Porque cuando teníamos que haber puesto el dedo, incidir que ese punto era negativo y que teníamos que... O el pacto del Majestic. ¿Quién lo firmó? No vayamos al pacto del Majestic. O defender las leyes trans en la comunidad. O la ley trans. Podemos ir a la muerte de Manolete. Vamos a lo que está pasando los niños ahora mismo. Ahora voy a la adoctrinamiento. O la ley trans. Están siendo adoctrinados. O la ley trans en la comunidad de Madrid, por ejemplo. Con teorías que van incluso contra el gobierno que está gobernando. Yo no digo que vayan contra la oposición, pero que quiten eso. Vamos a eso, al adoctrinamiento a las aulas. ¿Por qué no hemos derogado las leyes trans, por ejemplo, en la comunidad de Madrid? De una vez por todas. Lo hemos pedido a Ayuso. Y a Ayuso, pues bueno, las leyes trans de la comunidad de Madrid, por ejemplo. Pero es que el adoctrinamiento que tenemos en determinadas regiones, y pongo Valencia y ahora voy a Valencia en concreto, se ha mantenido, se ha promovido y se ha auspiciado desde cualquier estructura. Y repito, desde el PP, desde las tramas del PP antiguas, porque, claro, había un PP que no quería saber nada, porque el reino de Valencia es mucho más antiguo que Cataluña. Porque la cultura valenciana es mucho más antigua desde Tirano Blanc que la catalana. Porque la lengua catalana proviene de la lengua romana. Exactamente. Y sin embargo, el PP ha tragado muchas veces con esto, con muchos temas autonómicos que ha favorecido precisamente a la colonización que ha habido constante por parte de Cataluña referente a Valencia. Y yo soy catalán. Y entiendo la reina esencia catalana del siglo XIX perfectamente. Y podríamos entrar a hablar qué es el catalán, si el lemosino una lengua romance o qué es el catalán. Lo que sí sabemos que el valenciano es una lengua que existía mucho antes y el cuerpo iuris del valenciano existía mucho antes que el catalán. Con lo cual, todo esto ha tragado sistemáticamente, pormenorizadamente durante muchos años el Partido Popular. Y se le ha llamado, desde Rita Barberá, repito, desde Rita Barberá, a la cual conocimos todos y la conocimos de cerca, porque ella era una de las que batallaba directamente contra ese PP que consentía todo, como hay un PP que consiente de la Agenda 2030. Con lo que quería decir antes, aparte de, bueno, que yo creo que es interesante que la gente conozca lo que está sucediendo en el gobierno de Valencia. Y que, por cierto, claro que sí, si hay que explicar que hay que laminar cuando llegas al poder y los antecesores te han dejado una mochila, la mochila hay que tirarla por la ventana, prenderla a fuego y no dejar ni rastro la mochila. ¿Son buenas personas? No, no sé si son buenas personas o malas personas, ya que el destripador podría ser muy buena persona. Pero en eso no hay que entrar, hay que laminar toda la labor que hayan hecho estos y personas fuera, a la calle, al INEM. Pero dicho esto, el progresismo no es una cuestión de izquierdas, es de derechas también. Mar Gallo se deshace en Loas a la Agenda 2030 diciendo que es el Evangelio, textualmente, dice. Y gran parte de la derecha conforma toda esa amorfa disolución mundialista que es la Agenda 2030 y todas estas ideologías disolventes. Por lo tanto, se explicaría también que en Valencia, con ese gobierno de centro-derecha, se estén ideologizando a los niños con, primero ideologizando, ya sería grave, pero encima ideologizando con mentiras. Gracias.